tengan muy buenos días todos mis suscriptores hermosos seguidores del canal de mamá jeno fíjense mis amores lindos de que hoy les cuento con gran alegría de que vengo de parte de de su amiga la potosina mi muchachita linda ella como como ella quiere que sea david mi niño lindo que está aquí hola jose david que estudia entonces ella me dijo que lo trajera a inscribir y como no tenían en la casa la fe de edad ayer se la fui a sacar a allá san antonio renap y ahora ya vamos con josé david hacia la escuela lo vamos a ir a inscribir y yo quiero que ustedes nos acompañen y primeramente dios que todo todo va a ir bien con josé david verdad porque la educación ante todo amores hermosos vamos a ir a la escuelita allá de plano no nos dejan grabar pero por lo menos ya empezamos entonces nos vamos a ir en esta moto y nos vamos hacia la escuela y nos vamos en moto porque fíjense que están lejos entonces por eso es de que doña clarita no puede venir a dejar y a traer a josé david a josé david por motivo de que ella está enfermita y que le duelen mucho sus piernas y por ese motivo es de que no ponen a estudiar a josé david pero primeramente dios que se pueda verdad ahorita lo vamos a inscribir y enseguida ahí nos van a decir cuando puede empezar a estudiar pues ya llegamos a la escuela acompáñenos mis amores hermosos vamos a ir vamos a ir a ver 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 muchas gracias gracias pero yo solo en el libro vengo ah gracias él es de aquí si él es de acá pero como no tiene quien nos traiga estudiar y la bolita está enferma entonces pues yo que lo le vamos a hacer algo pero vamos a hacer algo y doña Flor lo único que no sé es que hay fotocopiadora para que quede la copia del texto muchas gracias ahora ya está señor Claudia señor Claudia señor Claudia sí, miren ay 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 Gracias. 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 вас, frases. Gracias. 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 Mi niño lindo no ha estudiado, y ella misma me dijo que ella quería que José David estudie, verdad, porque más adelante le va a servir a él de mucho. Porque ahorita está él a la parte de doña Clarita, pero uno no es eterno en la vida, verdad, y el niño va para arriba, entonces él necesita saber leer y escribir y ser alguien en la vida, ¿verdad? Entonces ya que gracias a Diosito lindo, su amiga La Potosina está empeñada en que él estudie, muchísimas gracias. Y ahorita le voy a hacer entrega a doña Clarita de los útiles y su bolsón porque ella envió 500 texales para comprarle las cosas que él necesita, ¿verdad? Y fíjese mamita linda, su amiga La Potosina, que como puede ver, aquí le compré esto, estos son los útiles. Ahora sí, mamita, si no, si por favor vengan. Entonces le compramos su bolsón. Esto va a ser lo primerito que les voy a mostrar, ¿verdad? Su bolsón. ¿Vean el bolsón? ¿Vengan a José David? ¿Le gusta el bolsón? Sí. Sí. Vaya papi niño. Entonces también le compré unas mascarillas para que él pueda ir a la escuela porque ahí no aceptan que lleguen sin mascarilla, pero como no van diario, sino que una vez a la semana. Por eso le traje estas por el momento, ¿verdad? Pero más adelantito hay que traerle más mascarilla. Y pidieron, estos son los útiles que pidió el profesor para que él empiece, ¿verdad? Yo compré esto para forrarle sus cuadernos. Aquí están todos los cuadernos que le pidieron. También pidieron estos papeles de china. Ahí está. Pidieron resistol. También ahí está. Estos son crayones. Y miren qué bonito porque trae su protector y también trae sacapuntas y trae un lápiz adentro con los crayones, ¿verdad? También trae una subcartuchera. Y lapiceros y lápices. También viene otro sacapuntas, ¿verdad? Para cuando se le termine el que viene aquí incluido. Tiene el otro sacapuntas que yo siento que doña Clarita le va a guardar bien lo que él no se tiene que llevar a diario, ¿verdad? O cada vez que él va a estudiar, tiene que estar guardado algo aquí porque le sirve de todas maneras. Un borrador, tijera, lapiceros y lápices. O sea, un ejemplo, ¿verdad? Que como trae tres lápices porque viene uno adentro de esto y dos acá. Pues como les decía, ¿verdad? Mis amores hermosos de que aquí viene un lápiz y aquí hay otros dos. Entonces como yo les acababa de decir de que doña Clarita se va a encargar de guardarle dos lápices aquí y uno que se lleve él. Ahora, en el caso de los lapiceros, pues sí se tiene que llevar cada vez que él va, ¿verdad? Los lapiceros, si tuviera más, pues guardaditos también para cuando a él se le terminen unos y a otros. Pero como esta cartuchera y el bolsón trae también cartuchera, ahí le vamos a arreglar lo que él tiene que llevar. Esta es la cartuchera del bolsón y esta es la que se va a quedar aquí en casa para que doña Clarita, cuando él ya le haga falta algo de esto, entonces ella ya no va a tener que estar comprando, sino que ahí lo va a tener guardado, ¿verdad? Bueno, pues mi muchachita linda, como lo es la potosina, su amiga la potosina, así le gusta a usted que se le diga, ¿verdad, mamita preciosa? Fíjese de que yo entre mis, entre mis, ¿cómo le dijera yo, abusiveces tal vez le podría decir así, ¿verdad? Pero yo siento de que es algo de que a doña Clarita le sirve, le urge y entonces fíjese que yo le compré esta medicina que a ella le cae muy bien, dice. Y esto costó 50 quexales, aquí está la factura de 50 quexales, ¿verdad? Entonces, esta es factura de los útiles, solo los útiles, se gastaron ciento, ciento, no, ciento, 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 cincuenta, ¿verdad? Ciento diez, cincuenta. Ah, ciento diez con cincuenta centavos, ajá. Entonces, esta es la factura. Ay, sí será de cabeza. Ay, perdónenme, mis amores hermosos, pero siempre uno cometiendo cositas feas, ¿verdad? Entonces, ahí sí está bien, está, está como tiene que estar. Y entonces, ahí fueron ciento diez de los útiles. El bolsón costó noventa quexales, y eso sí no me había notado. Sí. Y también le compré unos víveres a doña Clarita, ¿verdad? Para que se ayude ella bastante con lo que es la alimentación, ¿verdad? Porque a ella le cuesta mucho, porque ella hace una gran lucha por mantener a David, a José David. Entonces, yo les suplico, les invito a todos mis suscriptores hermosos, que Diosito lindo les toque el corazón, ¿verdad? Y que toque puertas de bendición para que sigan ayudando a José David y también a doña Clarita, en este caso, ¿verdad? Porque ella es la mamá, abuela del niño. A que el que pueda ayudar a doña Clarita y a José David, todo es bienvenido. No, no, no.